El Caribe colombiano es un lugar lleno de historias mágicas, relatos fantásticos llenos de misticismo y ficción, algunos tan fascinantes que hoy en día son considerados mitos y leyendas, pero para los locales de antaño eran tan reales como la vida misma. Dentro de esas historias mágicas se encuentra la de Javier Pereira, un indígena de la etnia zenú el cual afirmaba haber nacido a finales del siglo 18 y tener más de 160 años. Javier Pereira, de quien se decía era hijo de Pedro Ayala y Juana Pereira, tuvo cinco esposas, a las cuales sobrevivió, incluyendo a sus hijos e incluso a sus nietos. Javier Pereira permaneció la mayor parte de su vida en el anonimato, pues no fue hasta mediados del siglo XX que se dio a conocer su historia. Pereira, que afirmó haber nacido en el municipio de Tichín, en el departamento de Córdoba, en Colombia, pero que vivió la mayor parte de su vida en San Pelayo. Medía 1 metro 32 y pesaba 34 kilos. La historia de Pereira tomó fama al ser publicada por el periodista José Santander Suárez, que para aquel entonces era el director del periódico Ecos de Córdoba. A Javier Pereira llegaron historiadores quienes indagaron acerca de su vida, a lo que Pereira respondió contándoles anécdotas sobre la batalla de Cartagena ocurrida en 1815, así como de conflictos indígenas y una hambruna que se produjo unos años antes. Javier Pereira también afirmó haber conocido a Simón Bolívar, de quien dijo le pareció un tipo enérgico y buena persona, y que a su paso por Cartagena había conocido al general Pablo Murillo. Era la década de los 50 en Estados Unidos, el consumismo estaba en su auge. La música, la televisión, las revistas, el cine y los libros empezaron a tener más influencia en la sociedad americana, entre ellos la Ripley's Believe y Rob Knob, una franquicia estadounidense que trata acerca de acontecimientos extraños o curiosos sucedidos en el mundo. El presidente de esta franquicia, Douglas Storr, viajó a Colombia para conocer a Javier Pereira. Al parecer, Javier Pereira logró convencer a Douglas Storr, ya que él mismo se llevó a Javier Pereira a Nueva York para realizarle algunos exámenes médicos. Al llegar a Estados Unidos, una gran cantidad de periodistas esperaban a Javier Pereira en la pista de aterrizaje. Luego, cual celebridad, Pereira desfiló por la quinta avenida en un Rolls Royce ante una multitud de neoyorquinos. Cuando a Pereira se le interrogaba acerca de su longevidad, decía que había que beber mucho café, fumarse un cigarro grande de vez en cuando y no preocuparse. A lo que las grandes compañías de café y las tabaqueras no tardaron en hacerse eco. Al final, los exámenes médicos realizados a Pereira no lograron arrojar ningún resultado definitivo. Los expertos dijeron que no había forma de determinar su edad exacta. Pereira falleció el 30 de marzo de 1956, según se cree, a los 167 años de edad. A pesar de su momento de fama, Pereira falleció solo y en la miseria. Nuestras cámaras recogen la llegada a Nueva York del hombre más viejo del mundo. Es el colombiano Javier Pereira, quien dice tener 167 años de edad y que después de su vuelo da prueba de su energía y de su mal genio. Los periodistas le acosan en corro y le hacen preguntas relacionadas con sus recuerdos. ¿Conoció usted a este caballero? Los médicos han encontrado a Pereira en buen estado de salud, lo que quiere decir que por fortuna puede vivir muchos años más.